Bienvenidos a DiverNummies, una vez más. En el día de hoy trataremos el tema de la moneda local, las monedas cooperativas locales. ¿Qué son estas monedas? Bueno, aquí tenéis una amplia oferta, digamos, veis muchas por aquí y estos son monedas que acuñan, realmente no son monedas, son tokens con un valor que acuñan ciertas entidades privadas. Entonces puede pasar por diversos motivos, por ejemplo, obligan a utilizar unas monedas de uso interno que indirectamente ya les hacen ganar dinero, yo qué sé, por ejemplo, pues te cobran X y luego están usando una moneda que vale menos. Entonces, pues bueno, es una manera de ganar algo de dinero, ¿de acuerdo? También muchas veces suele también hacerse porque si te obligan a usar sus monedas es una manera de que a veces pues ciertas monedas que tú has cambiado para, o sea, por ejemplo, si tienes pesetas y tú las cambias por estas fichas, luego a lo mejor estas nunca las vuelves a cambiar con lo que ellos han ganado dinero. O sea, si tú al final no te lo gastas todo, te quedas en algún cajón con algunas de estas y ellos pues tienen la moneda real, pues han ganado algo de dinero, ¿no? Porque ese dinero ya no vuelve hacia ellos, digamos, no se les exige el retorno. Otras causas que pueden explicar este fenómeno, pues por ejemplo, el hecho de que falte circulante. Si en determinadas épocas pues faltan monedas, pues a veces para favorecer las compras-ventas, los intercambios, etcétera, pues una entidad hace sus propias monedas, ¿de acuerdo? Las payofas eclesiásticas que alguna vez pues he mostrado ya en vídeos anteriores, pues también serían una especie de moneda local, así, digamos, de entidad, ¿no? Lo que pasa es que en ese caso pues sería el caso especial de la iglesia, ¿de acuerdo? De una parroquia, etcétera. Pero aquí, digamos, solía ser más bien, esto podríamos decir que son como payofas de movimiento obrero y popular, ¿eh? Porque estos solían hacerlo más, pues, cooperativas, ciertos negocios, gremios, algunas tiendas, ¿eh? Y era una manera pues de ellos de tener su propio circulante y así pues se podía facilitar el comercio en ellas, ¿de acuerdo? Vamos a examinar algunos ejemplos para que tengáis una idea así aproximada, ¿de acuerdo? Este tipo de monedas, si las coleccionáis, son inabarcables, o sea, hay muchísimas, miles seguramente, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues bueno, veréis que hay muchas estas de aquí, por ejemplo, que son de la zona de Pueblo Nuevo en Barcelona, porque es un barrio, digamos, del que, pues en el que estuvo viviendo mi familia muchos años y entonces, pues bueno, me hace más gracia coleccionar ese barrio, pero luego tengo algunas otras, pues de, por ejemplo, de Cataluña. Pero en el resto de España también hay, ¿eh? Entonces, se puede coleccionar, pues, en muchos lugares y en otros países son fenómenos parecidos. Vamos a ver algunas de estas monedas. Por ejemplo, vamos a ampliar, a ver si se puede, yo diría que sí. Vale, vamos ampliando, vale, vamos a ver. Fijaos, aquí, no sé si lo veis, que hay una especie de muchacho un poco caricaturesco, que se está como mirando delante de un espejo y se está probando algo. ¿Qué se está probando? Una corbata, ¿eh? De hecho, esto es un token, podríamos decir, de una fichita, un jetón, de una corbatería, o en catalán sería corbatinería, ¿eh? Bueno, debe ser en castellano también, corbatinería. Entonces, fijaos aquí que dice la corbatinera, lo veis, ¿no? Y aquí dice escotillé, ¿eh? Escotillé, ¿de acuerdo? Escudillers, de hecho, escudillers. 60. ¿Esto qué es? Pues es la dirección de la tienda, ¿de acuerdo? O sea, ya te está diciendo dónde está. O sea, en parte es un jetón publicitario, ¿no? Porque te está indicando dónde está la tienda. Para que no quede ninguna duda, se ve aquí el lacito, entre comillas, ¿no? La corbata, y nos indica especialidad en corbatas, ¿eh? Por si el dibujo no quedaba claro. Y dice hasta 70. Fijaos si tenían, ¿eh? Modelos. No es como ahora, ¿eh? Que todos vamos sin corbata, excepto si trabajamos en un banco o en una oficina. Y luego fijaos aquí que es muy interesante, que dice de medio R y una L. De medio real. O sea, esta tiene gracia porque, claro, aquí funcionan todavía con reales. Por tanto, quiere decir que esto es, como mínimo, de la época de Isabel II, ¿eh? En la que todavía se funcionaba con reales. Luego, a partir de 1868, ya se utilizará la peseta. Por tanto, si vemos que es un token que indica real, pues quiere decir que es anterior, ¿eh? Este es muy curioso, ¿eh? Así como curiosidad, claro, como son negocios muy concretos y no son tampoco tan antiguos después de todo, a veces incluso puedes encontrar el anuncio. El anuncio, ¿veis? Fábrica de corbatas, la corbatinera. Se ve aquí la gente y aquí dice establecimiento especial de corbatas para caballeros y señora, ¿eh? Precios de medio real hasta 60, ¿eh? Entonces dice Barcelona, Scudillers, ¿vale? Y pone la dirección, ¿de acuerdo? Pero es curioso, ¿no? Esto es un recorte, ¿eh? Es una fotocopia y luego pues me lo he quedado para mí. Pero bueno, es el anuncio de la tienda, ¿eh? Que emitió estas fichitas, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro caso. Cooperativa. Las cooperativas ya sabéis que son agrupaciones en las que la gente pues es como copropietaria, ¿eh? Entre muchos de pues de un negocio, de una entidad, etcétera, ¿de acuerdo? Esta es de Pueblo Nuevo, ¿eh? Cooperativa La Artesana 1919. Ya lo veis que aquí está la artesana. Y si la giramos, cinco céntimos, San Martín de Provençals, que esto es pues una zona de Barcelona. Hace muchos años creo que incluso era pueblo, ¿de acuerdo? Pero bueno, con el tiempo Barcelona fue creciendo y como una especie de gigante que se lo come todo, pues fue engullendo pues otros ayuntamientos de al lado, ¿de acuerdo? Que esto cualquier día, si sois de Badalona, San Adrián, Santa Coloma, Hospitalet, cualquier día se os come Barcelona también. Porque claro, el área metropolitana no es nada más que la preparación de una futura megaciudad, ¿eh? A mí me parece. Y bueno, Barcelona, ya lo veis. Un jetón, digamos, una ficha pues muy interesante. Este tipo de monedas no suelen coleccionarse, o sea, todo el mundo tiene unas cuantas, pero no tenéis mucha competencia, ¿de acuerdo? Porque al ser temas tan locales, pues muchas veces no interesan. Yo qué sé, si yo veo una ficha de Bilbao o una ficha de Valladolid, pues a lo mejor ni fu ni fa para mí. Pero en cambio una persona que sea de allí, pues dirá, hola, qué chuli, si yo sé por dónde está esto. Y entonces le atrae más. O sea que si tenéis una colección de fichas, de cooperativas, pues tiene su interés concreto, está muy bien, si os gusta la historia local, pero que no será una colección que luego tenga un interés mundial. O sea, eso no va a suceder, ¿de acuerdo? Pero bueno, son bonitas, ¿no? Y el que colecciona de todo, pues está bien que tengáis unas cuantas. Bueno, aquí lo veis, es lo mismo. El tono de la moneda es un poco distinta, también 1919, pero si la giramos en vez de ser de 5 céntimos, pues esta en este caso es de 10 céntimos, ¿eh? Todo lo demás es idéntico a lo que ya habíamos visto en la anterior, ¿eh? Para que veáis que realmente, pues, hay diferencia. 5 céntimos y 10 céntimos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a mirar algunos casos más. Vamos a ver, esta es de la cooperativa, lo veis, ¿eh? Fundada en 1890, por tanto, no quiere decir que se haya hecho en 1890, nos está diciendo que es muy antigua la entidad, y dice la flor de mayo, y nos dibuja aquí, pues, una flor, ¿eh? Esta entidad todavía está medio activa en Barcelona, en el barrio de Pueblo Nuevo, y es muy bonito el reverso, fijaos, aparece un martillo y un yunque, ¿eh? Como diciendo, esto es obrero, ¿eh? Aquí nada de burgueses, 10 céntims, lo dice en catalán, y un sol naciente, como una especie de aurora, y motivos vegetales. Este es el típico reverso modernista de Arnovo, ¿eh? Se nota mucho de principios de siglo o finales del XIX, ¿de acuerdo? Esta es muy, muy, muy bonita. De estas monedas, las hay que tienen orientación de medalla y las hay que tienen orientación de moneda. ¿Qué quiero decir con esto? Orientación de moneda es que si yo la giro así en vertical, volveré a tenerla bien orientada. Entonces, eso sería orientación moneda. Pero si yo la giro así en vertical y queda al revés, quiere decir que tiene orientación medalla. Las medallas, digamos, hay que mirarlas así, ¿eh? Esta, fijaos, que para verla bien, yo la tengo que girar de lado. Entonces, quiere decir que tiene orientación medalla. ¿De acuerdo? También tengo la otra, creo, si no recuerdo mal. Fijaos que esta es lo mismo. Ah, no, pues no es lo mismo. Vale, pues bueno, pues que sepáis. A ver, yo que me liaba. ¿Veis? Aquí tenemos otro ejemplar. Lo veis, ¿no? Y esta yo la giro bien. La giro, digamos, como una medalla y queda bien. Pero si esta yo la giro así, queda al revés. ¿Lo veis? El yunque ha quedado al revés. Esta tiene orientación moneda. ¿De acuerdo? Es bastante curioso, ¿no? Bueno, estos son mini variantes que se dan mucho en numismática, digamos, contemporánea. Que bueno, a mí no es que me atraiga mucho, pero bueno, el que colecciona estas cosas, pues se fija en estos detalles y le da importancia, ¿vale? Bueno, cada loco con su tema, ¿no? ¿Qué dicen? Otra, Cooperativa Paz y Justicia. Esta también, esta es de Pueblo Novo, 1907. Este símbolo de la Concordia, dos manos que se dan la mano. Esto es muy típico. Lo encontramos también en moneda romana, los que seáis de moneda antigua. O sea, retoman ciertos símbolos. Y luego aquí, pues, San Martín de Provençals, que no deja de ser el distrito, Barcelona, 50 céntimos. Por tanto, ya lo veis que, bueno, hasta cierto punto muchas son relativamente parecidas. Aquí hay otra parecida que dice lo mismo, pero cuando la giramos es de una peseta. Por tanto, ya lo veis que hay, pues, aquí, por ejemplo, pues vemos una de 50 céntimos y una de una peseta. Esto, pues, bueno, es típico, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora otros lados, ¿eh? Otros lugares. Bueno, este es de la Barceloneta. Popular de consumo. Y aquí dice la Barceloneta. La Barceloneta es un barrio de Barcelona que está muy cercano al mar, al puerto de, al puerto antiguo de Barcelona, ¿eh? Al Molde a la Fusta. Están por allí cerca. Y, bueno, aquí lo veis, una especie de triangulito con un sol naciente. Nos indica que, pues, hay una especie de barco a vela. No, al menos yo me parece ver eso. Y, bueno, pues, nos está indicando, pues, esto que la Barceloneta está cerca del mar. Luego, fijaos, ¿no? Aquí dice, pues, DEU, con un uno y un cero gigantes. CTMS, CENTIMS. Esto es muy habitual, ¿eh? Claro, en Cataluña, pues, se habla catalán, como es normal, ¿no? Y ya lo dice el nombre, Cataluña, catalán. Y luego, fijaos que a veces, pues, tienen como resellos, ¿no? En este caso, fijaos, Unió de Cooperadores. ¿Lo veis, no? De Barcelona. Y con unas estrellas así como estampadas, ¿eh? Esto a veces ocurre que, por lo que sea, pues, se marcan, ¿eh? Por diversos motivos, ¿eh? Por tanto, ya lo veis. Las que estén hechas durante el franquismo, pues, evidentemente estarán en castellano. Y las que, porque el catalán, pues, bueno, no se permitía o no estaba bien visto. Y el que diga que no, miente como un villaco, ¿eh? O simplemente es ignorante. El catalán, sí, alguno puede sacar alguna noticia que se le permitía un uso folclórico o en los pueblos o incluso algún escritor que podía publicar. Yo que sé, el Josep Pla, que se ve que era coleguilla, pues, de ambientes franquistas y tal. Vale, sí. Quizá algunos podían, pero había una fuerte represión, ¿eh? O sea, yo tengo miembros de la familia, pues, castigados, por ejemplo, por utilizar el catalán en público. Entonces, pues, bueno, ya os digo yo que el que diga que no se persiguió el catalán, pues, no conoce bien el tema, ¿de acuerdo? Se persiguió. Entonces, cuando veáis, ¿eso quiere decir que no se utilizaba el castellano? Pues, tampoco, porque había mucha gente que ya a principios de siglo, por ejemplo, o a finales del XIX, pues, ya había venido de otras zonas de España. Entonces, había gente que hablaba en castellano, pero también utilizaba el catalán muchas veces, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues, que encontramos esta especie de dualidad, Jekyll y Mr. Hyde. Vemos que hay monedas que están en catalán y otras que están en castellano, ¿de acuerdo? En general, principio de siglo, catalán. En República Española, en catalán. Pero luego, a partir del franquismo, pues, ya el castellano, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que a veces hay excepciones. Bueno, aquí vemos otra, fijaos. Estrellitas, un ala, sin sentims, un perrito. ¿Qué es esto? Bueno, pues, otra ficha, en este caso, de Calella, ¿eh? Una población, pues, de la costa, más al norte de Barcelona, ¿eh? Cooperativa obrera de Germano, es decir, de hermandad, ¿eh? Ya lo veis. Siempre hay este punto obrero, popular, a veces anarquista, comunista. Cooperativa, la constancia, o la constancia, ¿vale? Esta no lleva el acento, por tanto, pues, de momento, pues, parece que está en castellano. Canet de mar. Esto también, pues, está por la costa. Y aquí dice una peseta. ¿Lo veis, eh? Una peta. Una peseta. ¿De acuerdo? Toda, pues, iban haciéndolas, claro, normalmente tienen mucha letra y poco dibujo, o se reaprovechan, pues, elementos. Una peseta. Vamos a ver de dónde. Este es un clásico. Manlleu. Esto está hacia arriba. Cataluña profunda, podríamos decir. En el centro. Cooperativa mutua de pan, ¿eh? O sea, aquí, ya lo veis, que esto era para garantizar el pan. Cooperativa de Manlleu. Ya lo veis. Esta es muy típica, ¿eh? Estas hay a porrones. Otra. Esta es de Rubí. También otra población que está un poco más hacia el interior. Cooperativa Obrera da Consum. Ya lo veis, están en catalán. La Rubinenca. Esto quiere decir, pues, que es un poquito más antigua. ¿Lo veis? Esta está clarísimo, ¿eh? Fijaos, Rubí. Dos pasetas. Y dice 1933. ¿Por qué? Porque en la República, pues, no se reprimía tanto. Digo tanto porque no lo sé hasta qué punto, ¿eh? Pero muchas cosas en época de República están en catalán. En cambio, por ejemplo, en épocas de Primo de Rivera, que era un poco anterior, o en épocas de Franco, sobre todo al principio, pues, en catalán nada. Era, estaba muy, digamos, muy machacado, ¿eh? Entonces, es normal, ¿eh? También esto os hago una reflexión. Si joroban a la gente y le dicen que no puede usar el idioma que ellos habitualmente utilizan, pues, es normal que luego, pues, le den mucha importancia a esto. Y haya siempre un elemento de rebeldía, ¿de acuerdo? Mirad, yo soy profesor. Si yo machaco mucho a mis alumnos, los tendré todo el día, pues, con mal humor y a la que yo me gire, pues, harán de todo, ¿no? Entonces, de buen rollo. La gente siempre, pues, obedece y colabora más. Entonces, en el caso de Cataluña, pues, posiblemente, respetando sus costumbres, su lengua, etcétera, pues, seguramente la convivencia sería mucho mejor. Que ya es buena, ¿eh? En general. O sea, no os penséis ahí que hay conflicto y discusiones políticas. Todo esto lo hinchan mucho la tele y los partidos políticos. Pero, bueno, la convivencia sería perfecta, ¿eh? Si no hubieran estas polémicas instigadas desde ambos lados. Bueno, aquí, fijaos, la guixolense, ¿eh? La guixolense. Y aquí dice ese feliu, san feliu de guixols. Esta está muy ennegrecida, ¿eh? Normalmente son como más doraditas. Se ve un sol, ¿eh? San feliu de guixols. Esto está, pues, más al norte, ¿eh? En la costa. 1925, cinco céntimos. ¿Lo veis? Esta está en castellano. ¿De acuerdo? Ya os digo, a veces están en castellano y a veces en catalán. Esto es un poco lo típico de Cataluña. Te lo puedes encontrar en catalán o en castellano. Luego, otra. Cooperativa Panadería Mutua de Vic. Vic, que sepáis que no se escribe así. Hubo una época que se escribía Montjuic, acabado en CH. Hostalric, acabado en CH. Vic, acabado en CH. Pero realmente, la forma correcta de escribirlo es así. Sin la H, ¿eh? Vic y Hostalric igual y Montjuic igual. Y esto se sabe porque son palabras que muchas veces vienen del latín y esta H sobra. ¿De acuerdo? Digamos que filológicamente no tiene sentido. Fijaos, ¿eh? Otra vez las manos que se entrelazan, ¿eh? Como diciendo trato hecho, ¿eh? Y 10 céntimos, en este caso. Las hay que llevan fecha, las hay que no llevan fecha. Pero bueno, yo creo que os habéis hecho una idea de cómo son las monedas de cooperativa local. ¿De acuerdo? A nivel español es lo mismo, ¿eh? ¿De acuerdo? Desconozco si hay... Esto, los que seáis vascos, por ejemplo. ¿Hay fichas de cooperativa, por ejemplo, en vasco? ¿O en gallego? Esto me pica la curiosidad. A ver si alguno de otras latitudes me lo comenta. ¿De acuerdo? Pues nada, si os ha gustado, dadle a like, suscribíos, compartidla en redes sociales. Esto me ayuda muchísimo, que cojáis este vídeo y lo enviéis a otras personas. Pues la gran mayoría dice, oye, a la porra, que a mí esto de las monedas no me interesa. Pero hay algunos, a veces, que dicen, ah, esto es interesante. Y bueno, y hacemos uno más. A lo mejor con la tontería, pues alguien más se interesa. Sobre todo, personas que estén interesadas por la historia, por la cultura, que son un poco el caldo de cultivo, ¿no? Para futuros numismáticos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!